Música Bienvenidos de nuevo a Latin Angel Special Les recuerdo, soy Mireia Canalda Y el destino en el día de hoy Marbella Música 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 Y amanece el día en el Hotel Guadalmina En Marbella Y que ganitas de descubrir lo que nos tiene esta ciudad Preparado, pero para ello me voy a tomar Un desayuno, me encantan los desayunos De los hoteles, para coger fuerzas Y para poder mostrarles Las mejores cosas de Marbella Música 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 Me encuentro con Fernando Alfarkes El director del Hotel Guadalmina Fernando, cuéntame la cantidad de cosas Que se pueden disfrutar En este hotel Bueno, este hotel, aparte de ser uno de los más emblemáticos de Marbella Estamos cogiendo una fama Como uno de los más divertidos de Marbella también Ah, que bueno O sea que en este hotel podríamos encontrar Golf, actividades acuáticas Cuéntame Tenemos un fantástico spa Tenemos, como ya dije Unas actividades de golf increíbles El campo de golf Guadalmina Además del primero que existió en la Costa del Sol Uno de los más prestigiosos Además tenemos toda la zona recreativa acuática del hotel Donde tenemos motos de agua Tenemos vela Tenemos clases de submarinismo Mirando al mar es muy divertido Porque siempre hay actividades Lo que tenemos detrás ahora mismo es increíble Estamos al mismo tiempo en la terraza Donde tú antes comentabas que se desayuna Tenemos delante la piscina Y casi antes de que acabe la piscina Estamos viendo ya las olas del mar A mi izquierda pues veríamos el campo de golf Esto es realmente increíble y único Muchísimas gracias Estamos súper orgullosos de que nos hayan invitado A este maravilloso hotel Y nos vamos a ir Pues aquí estamos en el campo de golf del hotel Guadalmina Y tengo el placer de tener a un gran profesional del golf Profesor Javi Varela ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mireia? ¿Te parece si pateamos? Venga, pateamos un poquito A ver, eh, que no me acuerdo A ver si no sabré ni agarrar el palo Un poquito más de tiempo, ¿no? Pues estás siempre de parrilla para abajo Con los viajes, con las líneas guapas Que andas siempre Pero bueno, yo voy a hacer que te refresque un poquito la memoria Vamos a empezar un poco por la parte final Que es la parte del pad Que es donde está el green en la superficie Ese agarrador Donde está el hoyo Dicen que al principio es lo más sencillo Por el hecho de que bueno, llegas Por lo menos le das a la bola y tal Luego con el tiempo vas descubriendo Que el buen jugador es el que realmente remata bien aquí Que al final a la bola le das todo el mundo Mira, ha habido suerte, se ha entrado Está muy bien posicionada El péndulo, acuérdate del péndulo ¡Oh, my God! ¿Te parece si probamos otro golpecito? ¿Un golpe largo? A ver que esta se te da ¿Vale? Vamos Vamos a ver ya Bueno, Mireia, acuérdate La flexibilidad en las piernas Es lo que nos da la estabilidad Y el ángulo del tronco, ¿vale? El ángulo que formas en tu cadera Es lo que hace que tú puedas llegar abajo Leia Canarda en el tío del hoyo 11 de Guadalmina Sur Uno de los hoyos emblemáticos de Marbella ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Qué golpe! ¡Oh! Muy bien No Mireia la hace todo bien La hace todo bien No, 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 no es eso Es que tuve un profe genial Más adelante Caminaremos por el casco histórico La Plaza de los Naranjos Y Puerto Banús Además, nuestra Latin Angels Vanessa Soria La Plaza de 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 la Plaza ¡Gracias!